Les voy a cantar el bolero Esclavo y Hago de José Baca Flores. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. Me iluminan mis enteros y a mi sangre vuelven locas. No sé cómo fui a quererte y cómo te fui adorando. Siento morir mis veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto a Dios repito olvidarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tiene en tus labios? Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Y al amanecer te siento tan solo para adorarte. Gracias por ver el video